Es una pequeña historia que me gusta contar siempre Dice así Bastardos hip hop que ahora me están sonando Esta era una noche como cualquiera La luna llena apuntando hacia la puerta Esperando la llegada de aquella persona Que es tan desviva, se sentía muerta No sabía qué es lo que iba a pasar Mientras el reloj, Marta B se quitaba Viva en su vuelvo a toda velocidad Ni siquiera se dio cuenta a la hora Y pasara la ciudad en el suelo Todo ensangrentado no traía cinturón Por lo que fue disparado A 150 con un árbol fue estrellado Una bendición que siga respirando Se acercan sus recuerdos y pasan volando Pasaban solo malos y en los buenos esperando Lamentablemente ellos no iban a llegar Pues toda su vida la fue como un patán Mira qué ha pasado, a dónde has llegado Lágrimas caen por lo que has notado Mira qué ha pasado, a dónde has llegado Con un punto de tu vida es lo que tú has pagado Mira qué ha pasado, a dónde has llegado Lágrimas caen por lo que has notado Mira qué ha pasado, a dónde has llegado Con un punto de tu vida es tu desplazgo Pero así es como debía de ser Si a tu mujer no quisiste mantener A cada segundo con ella fuiste importante Hasta que descubrió que tenías un amante Y no buscaste forma para que te perdonara Heriste los sentimientos de una embarazada Con una bella criatura Dentro de su vientre Un ser humano Que aún es inocente No tienes compasión Ella no tiene ni un peso Y no pagaste la pensión Pero crees que tienes la razón Al llamar la puta Y decir que con otro te engaño Por favor Y regresemos a cuando eras joven Y las golpitas A tu madre llueve Sabes que ven los moretones en su rostro Por culpa de tu padre La juguera es tu mendor Cuando eres tu monstruo Mira que ha pasado Y a dónde has llegado La crema se va a incorrogado Dios lo m�� La crema se va a incorrogado Ad homework Mira que ha pasado A 동 horas en tu vida es tu desplazgo A lo lejos se escuchan las sirenas, un buen samaritano fue el que les dio la lenta Una ambulancia rápidamente queda, lo escuchan paluceando su mente si se despierta Rápidamente lo suben a la camilla, avanzan tan rápido, solo 18 millas Dios no aguanta tanto, su corazón se descompone, los entornidos cargan los elementos Yo quedo así brilando antes de jodgar su pecho, que sobreviva la verdad que no es un hecho Cada muerte fue la guadaña del paso, se hizo el que conmigo se morirá, respaldiéndose en su hecho Él no sabe en lo que pasa, el karma llega, él no sabe la verdad, si la vida es una perra Abre los ojos, reconoce a la enfermera, ella lo desconecta y la muerte lo espera Mira que ha pasado, a donde has llegado, la rima está en por lo que has nombrado Mira que ha pasado, a donde has llegado, con su mundo de su vida es lo que pasó al lado Mira que ha pasado, a donde has llegado, la rima está en por lo que has nombrado Mira que ha pasado, a donde has llegado, con su mundo de su vida es lo que pasó al lado Claro, aquí fue como esto sucedió, claro, todo fue muy loco, lo peor de todo Es que él sobrevivió, pero es hijo de cáncer, no Es hijo de cáncer, no ¿Cómo se me están pasando, banda? Muchas gracias, muchas probas Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!